Música Enseñando a la revista Blue Wave Número 3 Más super regalos Wow Que bien ya hemos conseguido una revista Blue Wave Che Vamos allá Bueno, como podéis ver Juegos de tiendas He dado un juego que hay dentro Dos postes surísimos Vale Comic divertido Muy bien Y bueno El super regalo El super regalo que nos traen Es El super regalo que nos traen Es este Blue Wave Dr. Seth Que ya verás tú si lo puedo coger O qué Vale Blue Wave Dr. Seth Vale, muy bien Está guay, ¿no? Está guay Ya solo por Está elegante Lógicamente Será todo plasticoso Esto ya me recuerda Algo que nos trajeron en Peppa Pig Que ya venía un termómetro De este calibre, ¿no? A lo mejor era de otro color Pero era del mismo modelo Vale Después tenemos El estetoscopio Estetoscopio Se supone que se llaman estetoscopio Nuestro lo pone también ¿Vale? Que vamos a acabar de abrirlo A ver si puedo o no puedo Vale Vale Aquí tenemos El estetoscopio de Blue Wave Vale Esto se puede así medio abrir Para que puedas utilizarlo Esto es rollo Así plástico De este Bueno El tubito Si que es de goma Como mucho ¿Vale? Y bueno Lo que más pega es el dibujito Lógicamente Ojo Ojo Vale ¿Qué? Podemos escultar A calabacitos ¿No? A ver Ahí Jeje A ver Mmm 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 Vale Mmm Déjame estar jota Mmm Vale ¿Qué más te viene En el regalo? Pues una Pues la típica carpetita Para apuntar ¿Vale? Que esto lleva Rollo Como si fuera una pinzita ¿Vale? Esto es rollo pinza ¡Oh! Ojo Ojo Que debajo ¿Eh? Está guay Está guay Después yo que sé Lo puedes intentar A pegar en la nevera Y así puedes poner ahí La lista de la compra ¿No? La pones ahí Con la pinzita ¿No? Que pena Que no tiene una pegatina Detrás para pegar Y bueno Mmm Un par de hojitas De Blue Wave Ojo ¿Qué más te viene El lápiz? El lápiz De Blue Wave Sí señor Esto se supone Que es el bote de jabón O de gel Puede Ojo Esto gira un poco Así Gira Sí señor Y ¿Qué más tenemos? Ah La insignia La insignia Que puedes poner ahí Tu nombre Doctor Tal Y esto te lo pones Pues bueno En el bolsillito O en el bolsillo De la camisa Y tal De la camiseta Más bien ¿No? Vale Aquí tenemos El doctor set De Blue Wave Vale Vale Y aquí tenemos ya La revistita ¿Empezamos ya o qué Fata? Vale Vamos allá Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Se supone que Va en torno A los trabajos Vale Entonces Hay que Darle a cada uno De nuestros amigos O sea Cada uno Quiere una profesión Vale Y pues por ejemplo Pues uno quiere ser policía Pues le tienes que Dar la gorra ¿No? Dices La gorra es para Bueno Si quieres hacer flechitas O algo Hacia donde sea ¿No? Este por ejemplo Dice que quiere ser jefa La jefa Pues me imagino Que se pondrá la combata Blue Wave Y me creía que era chico Pero parece que sea chica Y que no lo tengo muy claro Que lo sepa Que lo ponga en los comentarios Yo no he visto aún Los dibujos Y bueno Pues hay gente Que quiere ser Estrellita del Rock Vale Que sería pues Este Después Este quiere ser policía Pues sería el gorrito Y este pues El que queda será Obrero Ojalá Obrero Sí señor Vale Y te pone ¿Qué tal estás? Se escribe aquí tu nombre ¡Oh! Calabacito Sí señor Pon calabacito Vale Aquí nos enseñan Pues lo que nos han regalado El set de médicos Chulísimo Set de médicos chulísimo Ojo eh Vale Creo que aquí empezamos Con el cómic Vale Sí señor Es claro Son bastante confundibles Aquí el padre La madre Es que no sé Si esta es la madre O es No me han ido el cómic Que os lo enseño yo Para que lo veáis Me imagino Que este es Luey Y este será el padre Parece ser Pero Tiene pinta Pero bueno Ahí vamos Más que nada Por los dibujos Se puede ver Más o menos ¿No? Eh Ojo Por los dibujos Ahí vamos El super cómic Hombre Los dibujos Están graciosillos Eh Los dibujos Están graciosillos Y están guays Se ve Se ve que También Esto Va a salir Más tarde Va a salir Más tarde Para que tú Lo puedes hacer En plan Ojo Mira Te pasa La espiral Esto no lo había visto Tienes que repasar La espiral Como que Están bailando Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Eh Wow Hay que pintar Este super 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 Vamos Super dibujo Que está todo Para pintar Sí señor Está todo para pintar Y lo que hay que ver Realidad Es si ya se había acabado El cómic Sí El cómic ya se había acabado Este era el fin del cómic Lo de los dibujos Como veis Para pintar Después ¿Qué tenemos? Calipcho Calipcho se ve que es la profesora Entonces Eh Pues aquí dice Ah no tengo ganas de hacer nada Estoy aburrido No me apetece hacer nada ¿No? Pues tienes que redondear Lo que te gustaría hacer ahora mismo Pues a ver Yo hacer el pino Pues no Como que no me apaña No me apaña mucho Escalar Pues de momento no Pues hablar Que ya estoy hablando Cantar Bueno Soy un poco pegogonzoso Hacerse mimos Pues bueno Bailar Fútbol Leer Saltar Pintar La mamá y la papá ¿A qué te gustaría jugar? Pues bueno Y bueno Esta es la profesora Y aquí te dice Que aquí Creo que te dice Que tienes que Ah ¿Cómo se...? Vale Vale ¿Cómo se llama El libro que te gustaría leer? ¿No? Pues tienes que dibujar La portada Y el nombre ¿Eh? Ojo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay que hacer Pues nada Hay que pintar Hay que pintar Esta zona Si le quieres pintar El cabello Pues también Le pintas el cabello Y después Dice ¿Qué hay que escribir ahí? ¿Qué hay que escribir ahí? A ver Vamos a ver ¿Qué hay que escribir? Porque yo no me acuerdo Aquí puedes escribir Ah El nombre de tu pony Aquí puedes escribir El nombre de tu pony ¿Vale? Y después Esto está para repautar Para que hagas Como que cepillas Al pony ¿Vale? Muy bien Aquí tenemos La revista Blue La famosa revista Vale Bailarines Pues nada A pintar Simplemente pintar Próximamente En el jardín De tu casa ¿Qué más tenemos aquí? Aquí es lo que os había dicho yo Que es más o menos Lo que habíamos visto En el cómic Y lo que hay que hacer es Como podéis ver No sé si lo estáis viendo aquí Pero hay que hacer Como que hacen que bailan Con los dedos ¿No? O sea tienes que hacerle Un par de agujeritos A los dibujos Para poner los dedos Y además aquí Esto se recorta Se dobla Y le puedes hacer Especie del tutu El tutu ¿Vale? Hace el tutu ¿Vale? El tutu que lleva puesto Y bueno Pues puedes hacer ahí Como que están bailando ¿Vale? Muy bien ¿Qué más tenemos aquí? La doctora La doctora Bienvenido a la consulta Ah vale Pues tienes que poner Pues Se ve que es el historial Del paciente O lo visto O lo que le pasa Y entonces lo que habrá que poner Es ¿Qué te ha pasado? Entonces tienes que poner ahí Una cruz Golpe en la rodilla Lo que sea Y lo que sea ¿No? ¿Cuál de las tres cosas Te ha pasado? ¿No? Pues nada Eh Ah Dedo atascado en la nariz Toma ya Dedo atascado en la nariz Vale Desde el pasado Dedo atascado en la nariz Me imagino que ahí Tendrás que dibujar la foto Y ahí el nombre ¿No? ¿Vale? Más o menos Es la idea Después ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno Pintaré el 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 bastón de caramelo ¿Vale? Y nada Aquí lo único que tienes que hacer Es repasar Hasta llegar aquí ¿Sí, señor? Vale ¿Qué más tenemos aquí? Eh Ah 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 A ver Aquí tenemos a A cuatro amigos Que les pasan cosas diferentes ¿Vale? Entonces Por ejemplo A esta amiga Se les ha caído Los brazos Dibújale los brazos de nuevo Y cuando le dibujes los brazos de nuevo Pues Tienes que pintar El bastón de caramelo Vale Eh Pues este Pues que ha hecho Ha estado abrazando un cactus Ha estado abrazando un cactus Y está todo lleno de tiritas Pues hay que pintarle las tiritas Y una vez acabes Pam Bastón de caramelo ¿Vale? Eh Pues que pasa A este Pues que pasa Que cada vez no para de escupir Eh Estornuda O tose Hipopótamos de juguete ¿Vale? Pues nada Una vez lo tengas claro Le hayas ayudado En teoría lo que te dice Es ayuda a tus amigos A solucionar sus problemas ¿No? De salud Y nada Pues una vez dos soluciones Pues tic Y ala Y allá vamos Eh Vale 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 El tic no es para El tic no es para Una vez lo hayas ayudado Lo que tienes que hacer Es contar los hipopótamos Y apuntarlo ahí Y aquí será lo mismo Apuntar las tiritas que tiene Después aquí Eh Que Que le darías a tu amigo Para ayudarle Como veis Tiene una especie de cocodrilo Que le está comiendo la cabeza Entonces ¿Qué le harías para ayudarle? ¿A una tirita? ¿O las salchichas? A ver La tirita le vendría bien Pero yo creo que las salchichas Te las das a los cocodrilos Y así Le dejan para la cabeza ¿No? Yo creo que será algo así Yo elegí Las salchichas Y Una vez lo tengas Pintas el bastón de caramelo Sí señor Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Aquí está el postre Que lo enseñaré ahora luego Y ojo Aquí tenemos un juego de mesa Que yo lo veo así Bastante guay Vale Lo que pasa es que no acabo de pillarle Yo Quién es el que gana Y cómo se gana ¿Vale? Yo he leído las instrucciones Y no me ha quedado muy claro Pero bueno En definitiva es Que aquí tienes dinero Que se ve que se reparte el dinero Entre los jugadores Y Conforme vas cayendo en los sitios Hay cosas para comprar ¿Vale? Estas son las cosas que te puedes llevar Las cosas para comprar Que yo me imagino que las pondría Cada uno encima de su casilla ¿No? Y conforme vas cayendo Pues oye Pues Pues te tengo que comprar el pastel ¿No? Pues lo compras ¿No? Justamente el pastel A ver Sí El pastel lo puedes comprar ¿Ya? Por ejemplo Aquí Solo estoy mirando Pues solo estoy mirando No pasa nada Después ¿Ya? Por ejemplo Hay alguno que te dice El vendedor no está Pues te quedas un turno sin tirar Un turno sin tirar Lo que sea ¿No? Pues conforme vas tirando Pues van pasando cositas ¿No? La salida Y la meta ¿Vale? Se supone Dice Se acaba el juego Cuando alguien llega a la meta Pero vale Alguien llega a la meta Se acaba Pero ¿Quién gana? Quien tenga más dinero Quien tenga más cosas Porque dice Que una vez Tengas que comprar algo Y no tengas dinero O algo así Tienes que devolver cosas O algo así No me queda muy claro Cómo funciona el juego Sí que tiene pinta De estar chulo Estos son los artículos recortables Ya lo he dicho Y esto es el tablero Ojo Pero No sé No me queda muy claro Y a ver Uno hace de vendedor Y pues bueno Como mínimo Pues dos jugadores ¿Qué más tenemos aquí? Vamos allá Vale Aquí lo que hay que dibujar Es lo que tiene Es en el retrovisor Pues bueno Yo me imagino Que habrá que dibujar Eso en grande Después Nada Aquí lo que hay que hacer Es Seguir las flechitas Seguir las flechitas Pim pam Pim pam Pim pam Con el dedo mismo Hasta que llegas Ojo A la meta ¿Vale? Facilito Facilito ¿Qué nada más tenemos por aquí? Vale Aquí tenemos Para hacer alqueólogo ¿Qué pasa? Que los huesos están puestos De aquella manera Mmm Los tienes que recortar Pues lo he visto Y una vez recortados Aquí tienes el sitio ¿Vale? Donde puedes expandir los huesos Y más o menos Pues puedes Como montarlo El hueso Al esqueleto Y bueno Ya que tal lo pegas Si quieres O si quieres jugar Varias veces Pues no lo pegas Lo quitas Y lo pones Y ahí que pone Especie de dino Vale Ahí lo que tienes que hacer Es poner el nombre De tu dino Sí señor Mira que cara que hace Vale Sí señor El plan oqueólogo ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Vale Aquí tenemos pues Cómo hacerte tu propia consulta Y lo que te dice Es que además De que puedes recortarte Todo esto que hay aquí Para Para bueno Para amenizar tu consulta Para Para ponerle un poco De color al asunto Y que hayan cosas En la consulta Pues puedes fabricarte Tu consulta Con cajas De diferente tamaño Las pintas Y pues bueno Pues te puedes hacer Un sofá Te puedes hacer Pues una mesa Tal Y después Te dice que cojas A tus peluches favoritos Para ponerlos En la consulta Y bueno Y aquí como veis Pues tenéis El material Para la consulta Un montón de tiritas Aquí pues tienes La nevera Inyecciones Vale Lo que pasa es que Es una consulta veterinaria Claro Por eso llevas A tus peluches Sí señor Consulta veterinaria Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Pam 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 Lo malo De la revista El día anterior Que hay veces Que ya no me acuerdo De las cosas Muy bien Muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? Tan 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 ¿Qué hay que hacer aquí? Voy a ver ¿Qué hay que hacer? Mmm Ah Dibuja tu cara A ver ¿Qué es lo que te pasa? Vale Cuéntale a la doctora ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? Vale Muy bien Y después ¿Qué te dice? Tiene que hacerse Una radiografía Para descubrir Vale ¿Qué crees que le tiene? Vale Pues nada Hay que Aquí pones tu cara De angustiado Y aquí lo que tienes que hacer Es Pues le van a hacer Una radiografía Pues bueno Dibujar Lo que hay Lo que hay en tu estómago ¿No? Porque se ve que te Que te doblan los estómagos Y es ¿Qué hay en tu estómago? Pues rollo de radiografía Lo Lo dibujas ahí ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah vale Aquí lo que tienes que adivinar Se ve que tienes que ver Esto al contraluz Para ver lo que tiene Dentro del estómago Entonces no sé yo Si al contraluz Se puede ver algo Que no se ve nada Bueno Se ve algo Se ve lo que hay detrás Que bueno Una vez que irás La Esto lo ves Pues tiene un gato Y un ratón ¿Vale? Y dice Oh ¿Cómo podemos ayudarle Para Para sacar Al gato y al ratón? Pues a ver Te dice que puedes usar Un trozo de queso Con un Con un hilo O un trozo de espárrago A ver La idea Brutal Sería Utilizar El trozo de queso Porque así Te llevas el ratón Y el gato Va detrás del ratón O sea que te lo llevas Todo ¿Vale? Ah Y abajo Lo que hay que hacer Es Que tenemos Cuatro ratones Diferentes Y hay que poner Cuál de ellos Es distinto A todos los dibujados ¿Vale? Vale Blu y bazal Se supone que esto Es rollo Sorteos En teoría Porque aquí Te dan Para suscribirte al sorteo Tú eliges el producto Como cuenta ahí arriba Y te puede tocar ¿Qué te puede tocar? Nos pone cantidades Bueno aquí sí que pone cantidades Ojo Te puede tocar Dos paraguas y un incecer Un tobogán Un camión de basura O el peluche Que yo creo que es lo que más pega ¿No? El peluche También de basura Tampoco está mal Porque si te viene con los muñequitos ¿Eh? Ojo 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 Sí señor ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Aquí te enseñan Cómo dibujar A Blu En ella ¿Vale? Los pasos a seguir De cómo hacerlo Y ahí puedes dibujarlo Aquí están En el rincón de los fans Y aquí están Pues bueno Puedes enviar tu dibujo Y estos Amigos Son los Que han enviado Su dibujito El dibujo ganador Bueno Y bueno Pues aquí se ve Que es lo que puedes ganar ¿Vale? Sorteo Sorteo entre los dibujos Como lo he visto Vale Las soluciones De los ejercicios Y La famosa revista Que tenemos que sacar aún ¿Vale? Bueno A ver si intento sacar Alguna Pokémon Antes o después Porque tengo tres pasas acá Ya lo habéis visto En el vídeo anterior Del pack de revistas Y bueno Pues cuál saco primero Porque esta la tenemos Para sacar ¿Eh? En el canal ¿Y qué más tenemos? Pues bueno Cositas de Blue Eyes Merchandising Que son tiritas Y las botellitas De agua de Blue Eyes ¿Vale? De la acuarel Ah Ojo 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 ¿Dónde te queda el póster Por sacar? Ejota Vale El póster por sacar Vamos a sacar el póster El super póster Que sale En medio de la revista Si puedo abrirlo Vale Te sale este Este póster por un lado Y creo que el otro Es un poco más molón Ojo ¿Eh? Que Ojo Lo del queso Que le están intentando sacar El ratón Y el gato Si señor Está un poquito más molón Están muy guay Los pósters Y bueno Ya lo tenemos todo ¿Qué os ha parecido? Si os gusta Ponerlo en los comentarios Ja 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 Nos vemos en la próxima revista Hasta luego Adiós 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 ¡Gracias!